El Celtic de Escocia goleó al Leipzig de la Primera División de Alemania en la UEFA Champions League. ¿Qué pasó con Palma? ¿Qué pasó con el hondureño Luis El Bicho Palma que estuvo convocado para este partido? Y es que sí amigos, esta es la gran pregunta. Luis Palma no jugó ni tan solo un minuto de este partido donde el Celtic de Escocia derrotó 3x1 al Leipzig, un equipo importante de la Bundesliga. Es que amigos, en este tema, además de hablar correspondiente al partido, quiero hablar de por qué Palma no está jugando. Y es que pues bueno, vamos a comenzar. Y es que pues el Celtic terminó derrotando 3x1 al Leipzig de la Primera División de Alemania en la UEFA Champions League. Este partido la verdad que fue muy motivante para el Celtic que terminó con buena posesión ganando este partido porque fue un poco ligeramente superior. La verdad que el Celtic pues demostró muchas cualidades importantes. Pero al final de todo, lo más importante de esto es que se miró un Celtic de Escocia ligeramente superior a un equipo que juega en una de las mejores ligas del mundo. Y sí amigos, la verdad muy motivante lo que hizo el Celtic. Y ahora, hablando del hondureño Luis Palma, ¿por qué Luis El Bicho Palma no juega los partidos de Champions League con el Celtic? Tomamos en cuenta amigos si es que pues si el Celtic logró derrotar a un equipo tan importante como el Leipzig, significa que sus jugadores que son titulares tienen el nivel para jugar en cualquier liga de las mejores del mundo. Con esto me refiero que Kuhn, que fue el que anotó doblete en este partido, tiene la capacidad para jugar en cualquiera de las mejores ligas del mundo. Tomando en cuenta que tiene un nivel fenomenal y que cualquier equipo pues le va a seguir los pasos, obviamente después de las actuaciones que está haciendo con el equipo del Celtic. También destaco a Dyson Maeda, otro de los asiáticos que también es uno de los mejores del Celtic, que es el que está jugando en la posición de Palma. La verdad que son jugadores que están con el nivel para jugar en la Bundesliga, en la Liga Española, en la Premier League, en la League One. O sea, estos jugadores del Celtic que hoy día demostraron su verdadero talento, son futbolistas que fácilmente pueden estar jugando en la Premier, en España, en Alemania. Pero ¿qué pasa? Estos jugadores llegan al Celtic con el objetivo de ganar bien y estar en la vitrina más importante del fútbol, que es en la UEFA Champions League. El día de hoy estos jugadores demostraron que son futbolistas bastante talentosos, como Reo Hatake, que realmente dieron la capacidad que tenían que dar. Y hoy en día, muchos equipos que necesitan de estos jugadores van a empezar a intentar contactarse con sus representantes para poderlos fichar en los próximos días. De aquí yo siento que después de la actuación de Kuhn, lo más probable es que reciba ofertas de la Premier League, ofertas de la Bundesliga y de la Liga Española. Porque es un futbolista que ha demostrado su capacidad en un momento importante como lo es la UEFA Champions League. Así que, por eso Palma no juega amigos, por eso Luis el bicho se quedó en el banquillo, porque Palma no es que es malo, porque mucha gente confunde a no jugar con malo. Palma no juega porque sus compañeros están en un nivel totalmente increíble. O sea, imagínense, Nicolas Kuhn, Dyson Maeda, son jugadores que hoy en día están pasando por un momento importante en su carrera. Y que pues lo que hicieron hoy en día en la Champions son jugadores de élite, realmente jugadores bastante interesantes. Palma no es que es malo, como mucha gente catracha cree, sino que lo que está pasando es que el Celtic es su equipo que mete al que en el mejor momento esté. Y hoy en día Palma está en un momento regular, pero lamentablemente sus compañeros pasan por un proceso de una mejoría importante, por la cual el director técnico Brenda Rogers siempre se destaca por meter al jugador que esté en su mejor momento actual. Finalmente amigos, el Celtic pues demostró su capacidad y yo siento que después de la actuación de hoy, varios de sus jugadores, me atrevo a decir que Nicolas Kuhn, Reus Ataque, Dyson Maeda, Kyojo, McGregor y entre otros, van a tener oportunidad de unas ofertas de las mejores ligas del mundo. Porque eso es lo que pasa en la Champions, un equipo considerado pequeño que destaca en esta competencia, es equipo que lo van a contratar todos sus jugadores. Pasó con el Ajax, pasó con el Leysen en algún momento. Han pasado varios equipos que han llegado a ser de los mejores de la Champions y que sus jugadores terminan llegando a las mejores ligas. Porque económicamente les sale mejor y además llegan a una liga más competitiva. Por ejemplo, Nicolas Kuhn, al estar en el Celtic de Escocia, nunca va a ser considerado para la selección alemana. Por eso tiene que dar ese salto a una de las mejores ligas del mundo. Por eso, Nicolas Kuhn hoy demostró su talento y probablemente salga a una de las mejores ligas para que Alemania se fije en él y lo pueda convocar a su selección. Por eso les digo amigos, que hoy en día Palma no juega por esta razón más que nada. Así que dejemos ustedes en los comentarios qué les parece la información correspondiente al Celtic que terminó goleando 3x1 al Leysen de la Liga Alemana. ¡Suscríbete al canal!